Música Camaradas, tenemos que hacer gala del prestigio que nos hemos ganado a nivel nacional Música Zorro Hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa camaradas? Un saludo a Gerardo Zamora de Kyo Y enviarnos un saludo muy grande para Andrea Magazine Y también invitarlos a que sigan las novedades sobre el estreno de la película nacional Yerba Buena, Yerba Mala este 2020 Ya saben pueden seguirnos como JoséSco Producciones Y a mi como Gerardo Zamora, oficial en Facebook e Instagram Nos vemos ¿Vamos a empezar con el herramienta del día de hoy? ¡Sí! Sendero Luminoso pretende apoderarse de todo el valle de Condebamba Los guardias miles estamos preparados para combatir la subversión Y no lo vamos a permitir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!